Ahí tienes, Asura. No hay imágenes, pero hay muchos datos y mapas. Sírvete al gusto. Pero si es una isla, ¿cómo demonios escondes una isla? Es algún tipo de dispositivo, Scooby. Vaya, un huracán artificial alrededor de la isla. Parece que la única forma de cruzar es por debajo. Bueno, hay un viejo submarino en el astillero de Endem. Muy bien. Baird, go. Vayan a buscar refuerzos. Con submarino o sin él, estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, almas y a cualquiera que pueda luchar. Ah, conozco un sitio donde podríamos mirar. No pienso volver ahí. Odio esta maldita ciudad. ¿Qué le pasa? Una larga historia. Solo los de la COP son tan ruidosos. ¿Taduk? Esa arma puede volver donde la encontraste. Necesitamos ayuda. Y un barco. Entonces acompáñame. Bienvenidos a la hermosa Halvo Bay. No, esta ciudad lleva varios años desierta. Así es como nos gusta. Nos me suena a manada. Vamos, te lo enseñaré. ¿Cómo llegó eso ahí? Un maremoto. Después de que hundieran Jacinto, una ola de 20 pisos la trajo hasta la costa. Pues allá vamos. ¿Vives ahí? Por el momento, sí. ¿Hay algo al frente? ¿Qué, nietos? Larvas. Las cazaremos. ¡No dejan de venir! ¿Son antibanas o qué? ¡Nos vieron los vecinos! No son muy sigilosos, ¿eh? ¡Nos vieron los vecinos! ¡Llegal! ¡Nos vieron los vecinos! ¡Nos vieron los vecinos! ¿Qué demonios está? ¡Todos en marcha! ¡Rápido! ¡A la estación de servicio del final de la calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escríbenlas! ¡Por todos lados! ¡Corran! ¡Que no les den! Dime otra vez, ¿para qué llevamos toda esta armadura? ¡Al menos no estamos muertos! Busquen un interruptor para mover estos montones. ¿Algún interruptor? Sí, eso no se mueve. Eh, ¿es normal esta niebla? ¿Acaso soy el único que oye eso? ¡Kikers! ¡Oh, Kikers! ¡Bien, Kikers! ¿Desde cuándo Halbo Bay es una reserva de Kikers? ¡Esto nunca pasa cuando estoy solo! ¡Quédate muerto! ¡No! 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 bien ahora por las puertas nos dirigimos a la plataforma no está más cerca de lo que parece solo sigan francotiradores ¡Todos al cubierto! ¡En el hilo marcado! ¡Dejen con papá! ¡Carga el arma! ¡Eh! ¡Yo ya no veo un carajo! ¿Dónde están? ¡Contacto! ¡Retrocedan todos! ¡Pónganse al cubierto! ¡Que no desacorraden! ¡No dejas de venir! ¡No dejas de venir! ¡No dejas de venir! ¿En serio? ¿Rangers? ¿Dónde estaban escondidos? ¡Sí, sí, sí! ¡Un abrazo! ¡Lanzando granada! ¡Estoy de tu lado! ¡Más! ¡Eso está lento! Vengan, es por aquí Entonces, ¿con qué gente andas ahora, Paduk? Uno de los motivos por los que viven aquí es que nadie les pregunta por quién lucharon Bien ¿Se puede pasar por ahí? Hay al menos 20 formas de pasar Sí, eres silencioso ¿En serio? Lo nuestro es ser sutiles No hay corriente Debe de haberle pasado algo al generador Está por aquí, en alguna parte Creí que eso estaba abandonado ¡Sigamos! ¡Contacto! ¡Eso es! ¡Que te vayas! ¡Carga el arma! ¡Lanzando granadas! ¡Que buen favor te hice, lo siento! ¡Esta es suena! ¡Gracias! ¡Eso es suena! ¿Eres tú viste la porrancia? ¡Bien! 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 ¡Ah, genial! ¡Excelente! ¡Tenemos más! ¡Lanzando para nada! ¡Lanzando para nada! ¡Lanzando para nada! ¡Castillería! ¡Más larvas! ¡Berd! ¡Si hay heridos entre los míos! ¡Amigos! ¡Hey! ¿Cómo que nuestra culpa? Desde hace meses que aquí... ¡Robos! ¡Por aquí! Los morteros nos tienen atrapados. ¡Elimínenlos! ¡Morteros! 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 ¡Vengan por mí! ¡Fue divertido! ¡No! ¡De verdad! ¡Me gustó! ¡Me gustaría seguir haciéndolo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Qué mágica! Carga el arma Enemigo localizado No dejan de venir Adiós, comando Adiós, por favor Adiós, comando ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Mierda, sí! ¡Que te vayas! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Quieres un poco! ¡Hey! Deberían correr Creo que son todos Carmine, no diga ya no quedan más Hasta que estés totalmente seguro de que no quedan más Las tengo Bien Vengan por mí Se levanta la sesión Me dieron Déjenmelo a mí Vamos acercándonos a la plataforma Síganme Al menos las cosas siguen tranquilas a la entrada Mi campamento está tras esa puerta Eso parece muy acogedor Ya nos esperan con vino y queso Vamos a entrar No 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 Gracias por ver el video.